Música Elda Hernández, directora de Comunicación y Mercadotecnia de Monarcas Morelia, informó el Plan Monarca de la temporada 2014-2015, tarjeta de afiliación que da acceso a todos los partidos que como local enfrente Monarcas Morelia, durante un año con un ahorro del 35%. Es un ahorro más o menos del 35%, depende, varía un poco por cada una de las secciones, pero es un ahorro en promedio del 35%, además de que vamos a estar regalando un cajón de estacionamiento por cada cuatro planes que la gente esté comprando en la misma transacción. La directora de Comunicación y Mercadotecnia de Monarcas informó que además de asegurar su presencia en los partidos del equipo en la Liga, Torneo de Copa y Copa Libertadores, obtendrán otros beneficios como el convivir y viajar con el equipo a un partido. Damos acceso a diferentes experiencias que puedan tener con primer equipo, por ejemplo el torneo pasado, alrededor de 10 aficionados viajaron a la ciudad de Guadalajara para lo que fue el partido contra Chivas y pudieron comer con el equipo en el mismo hotel de concentración, pudieron convivir con ellos de una manera diferente, entonces ese es el tipo de acceso que estamos repitiendo para este Plan Monarca. Adicional, la parte de rifas de productos oficiales autografiados que tenemos en cada partido. Los aficionados que obtengan su Plan Monarca evitarán hacer filas en taquillas en caso de que Monelia califique a la liguilla, pues tendrá un acceso especial para adquirir sus boletos. Adicionalmente tenemos preventa para las personas que hayan comprado el bono, para lo que son partidos de liguilla en caso de acceder a ellos y también para lo que son partidos que son más demandados en una temporada regular. Este Plan Monarca se puede obtener mediante el pago con tarjetas de crédito y débito, los cuales cuentan con facilidades de pago que van desde los 3 y 9 meses sin intereses, comentó Elda Hernández. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.